Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores support del meta actual, ¿vale? Antes de seguir con esta guía, conmigo en todas estas guías, no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? No os estoy diciendo, jugad con estos y vais a ganar, no. Solo os estoy recomendando 10 campeones, que bajo mi opinión están bastante rotos y en cuanto a estadísticas también están bastante rotos, ¿vale? Tiene que ver el win rate, el ban rate y el pick rate de cada campeón, ¿vale? Y es en el lo generalizado, ¿vale? Ya sea en el lo alto o en lo bajo y tal. Os comento, ¿vale? Tampoco el orden no tiene nada que ver, pero el primer campeón del que voy a hablar es el campeón que más utilizo yo. Soy main Lulu, ¿vale? Y es Lulu. Sinceramente es de los mejores support que hay, ¿por qué? Yo, bajo mi opinión, yo creo que Lulu es buena en cualquier situación. Tengáis tanques o no, a ver, si no tenéis ningún tanque, vos os aconsejo a lo mejor un support que aguante más, ¿no? Una Leona o un Autilus, cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que Lulu es de estos support que tienen una amalgamabilidad que es bestial. Es un support que nunca defrauda, ¿vale? Yo es el típico, no sabéis qué support pillaros, que alguna vez a lo mejor os pasa de, ay, no sé qué support pillarme para esta partida, pídate a Lulu, tío. Y te dejas de movidas. Que no sé, píate, píate, Lulu. Es más, yo os diría que intentaseis mainnear a muchos de, si vosotros y support de los que me estáis viendo, os aconsejaría que mainneaseis a Lulu porque es muy buena campeona. Es una campeona muy completa en comparación con todos los demás support. Sinceramente, a ver, para empezar tenemos el tema del pokeo que puede llegar a pokear con la I y la Q. No es que haga mucho daño y tal, pero bueno, siempre puedes terminar pokeando. Puedes ponerte las runas de Pyro Laser junto con la de Invocar Aeri o con Metarcaro incluso, aunque es mejor Invocar Aeri. Y así jugar un poco más agresivo o ponerte otras runas para jugar más defensivo y demás. Pero vamos, aún así, es un personaje que puede llegar a pokear en línea, por lo que digamos que puede llegar a meter algo de presión en línea. No es que aguante mucho y tal, pero tiene el escudo de la E, ¿vale? Pues se lo puede poner a ella, un aliado, lo cual escuda a su aliado a ella, cosa que viene muy bien. Luego tiene la W que puede o bien buffar a un aliado, o bien puede meterse a un enemigo y hacerle un animalito. Ese animalito se mueve más lento y no puede hacer nada. Ni tirar summoner, ni atacar, ni tirar habilidades, nada, ¿vale? Que se llama polimorfia. Está muy, muy, muy rota la polimorfia de Lulu. Además de que dura mucho, es de las peleas más rotas del juego, lo de la polimorfia de Lulu. Además, es el único campeón que tiene polimorfia, que es un estado de eso, te convierte en un animal y no puedes hacerle una puta mierda. Y jode muchísimo porque tú vas con cualquier campeón y te jode cualquier combo. Tú vas a hacer un combo, pum, te echa esa mierda, te vas a atar a la verga. Y luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? Le metes la ulti a un aliado y entonces alzas a todos los enemigos circundantes y a ese enemigo termina aguantando muchísimo más. Además de que la E también ya no es solo si se lo pones a un aliado, que se suele poner porque le pones un escudo y se nota, sino que también lo puedes usar de manera agresiva. Si lo pones a un enemigo, pum, y es como que le atacas con el hada de Pixis. Y luego sus básicos son potenciados, cosa muy importante, algo a tener en cuenta. Bueno, vamos a pasar con el segundo campeón que es 3. ¿Por qué elegir a 3? Tiene muchísimo win rate en el meta actual, ¿vale? Está en la tier S más, evidentemente es de los campeones más rotos del juego. Pero sí que es verdad que es de estos campeones que o sabes usar o no valen mucho que digamos. En cuanto respecto a la fase de líneas, mete muchísima presión por el tema de la Q, ¿vale? La Q tiene mucho alcance y como te agarres con la Q o entre que primero da tirones y luego puede ir a por ti y meterte un mazo de CC con la E, te jode vivo. Te jode muchísimo en línea. Los básicos de 3 están muy rotos, pero ya no solo por el rango que tienen, sino porque encima están potenciados por la pasiva de la E. ¿Vale? Y con la E digamos que metes un CC a todo el mundo, les mueves hacia la dirección que tú quieras, bueno, a todo el mundo, a todos los que estén dentro del rectángulo. Al principio a lo mejor es un poquito complicado hacer bien los combos, como el flashe y combos por el estilo, pero vamos, es muy fácil. Luego tiene el tema de la ulti, ¿vale? Que era un pentágono con unas paredes en las que, pues, si un enemigo toca una pared, se ralentiza un huevo. No sé cuánto porcentaje de ralentización. Pero cuando tú pisas esa pared, vas, en serio, como pisando huevos. En plan, vas súper, súper, súper lento. En plan, vas en modo tortuga. Pasa una tontería, pero tampoco es que dure mucho el CC, pero bueno, el CC es algo de daño también, porque te comes una pared y te hace algo de daño. Pero más que nada, en una teamfight, si pillas a varios dentro del pentagonito, pues bueno, quieras que no, les incomoda un poco él. Si tienen que salir, se come la pared y va mucho más lento. Si quieras que no, se nota. Luego con la E les puedes obligar a que se come alguna pared, porque como con la E puedes alejar un poco al enemigo, pues le puedes mandar contra la pared en plan, te la comes sí o sí. Eso no es un poco mal eso, pero en plan, puedes hacer eso y a tomar por culo. Sinceramente, luego además, va consiguiendo bastante armadura por el tema de las almas que va recogiendo, de los minions que van muriendo y demás. Me parece un campeón muy, muy completo. Usarlo, en serio, porque es muy completo. Eso sí, es un poco complicado, sobre todo para la gente que haya empezado a jugar su port o que no tenga un control así muy certificado de LOL y tal, pero está bastante bien. Sinceramente, aconsejo mucho a 3. Tercer campeón, Leona. ¿Por qué me pongo Leona? Una, es muy tanque, es muy, muy tanque, en el meta actual está rotísima. Si vas con la runa de reverber acción y la W, por ejemplo, es una doble explosión. Ya sabéis, como siempre digo, doble explosión, doble placer con Leona. Lo bueno que tiene Leona, cuando tiene una habilidad, ilumina al enemigo, entonces le ataca y le haces más daño a ese enemigo, cosa que, bueno, es como que detona su luz, por así decirlo. No sé si se llama luz solar o algo así, no recuerdo cómo se llama la pasiva, pero es algo así, ¿no? Tú iluminas al campeón cuando tienes una habilidad y cuando a ese le ataca, a lo mejor, pum, detona y le hace más daño. Parece una tontería, pero se nota. Luego, tiene que hacer la acción de animación con los básicos Q, por ejemplo, que incluso a nivel 1 es de los únicos personajes que puede, bueno, si no es el único, es casi de los únicos que puede llegar a romper un guarda a nivel 1, que parece que no es gilipollez, pero más de una vez, joder, no está mal. Pero ya no es solo eso, sino que tiene el tema de la E, ¿vale? Es tu unidad el que pilla, ¿vale? Y se va hacia él. No tiene mucho rango, pero no, digamos que los minions, por muy delante que estén, no pasa nada, porque tú lo tiras la E y si pillas un campeón, te teletransportas. Si no, no. Aunque haya un minion de por medio, es lo bueno de la E. No es como la Q de 3. Si tú tiras la Q de 3 y un minion en medio, pum, pillas al minion en vez del campeón que está detrás. Lo bueno de la E de 3 es que tiene mucho menos alcance, pero si te da, pues, ¡sup! Va hacia ti. Encima se teletransporta en un momento. Y entonces ya está parecido. Y entonces ya hace el básico Q. En la Q lo que haces es tan simple. Golpeas con un básico especial, vas con el judo, pum, y estuneas. Ni más ni menos. Es clicar encima del enemigo. Ya está. Y luego tiene el tema de la W con la que, bueno, te cargas en plan la habilidad. Te da mucha distancia mágica armadura, aguantas bastantes hostias y tal. Y luego llega un momento en el que explota la habilidad. Si va con la runa de reverberacción, pues es doble explosión. Entre la W y la runa, pues hace bastante daño. Luego tiene el tema de la Ultimate que tiene un alcance bestial y ralentiza si da en el círculo y si da en el centro es tunea. Tiene muchísimo alcance y en medio de una teamfight es perfecta para hacer engage, ¿vale? Es porque es comenzar teamfight. Por eso amigo, el Leona ahora mismo está que lo rompe. Cuarto campeón, Nautilus. Otro tanque que lo rompe ahora mismo. Yo soy un amante de Nautilus. Antes de ser main, Lulu era main Nautilus. Bueno, se podría decir que más o menos son los dos campeones con los que más suelo jugar, ¿no? Porque Lulu a lo mejor la pillo si necesito un support que dé escuditos y cubre y esas vainas y a Nautilus lo uso cuando necesito un tanque al igual que Leona. Son dos campeones que suelo usar. Es más, los uso incluso más que 3. 3 es muy bueno, pero los uso más que 3. Además de que son más fáciles de usar, me siento mucho más cómodo. Me siento menos presión. Porque si tú lanzas una Q de 3 y la fallas, es como, ah... Pero bueno, Nautilus es más complicado fallar. Por ejemplo, la Q es bastante ancha la habilidad. No tiene tanto rango como la Q de 3, pero sí que tiene bastante rango. Pillas un enemigo y digamos que vas hacia el enemigo, pero también le empujas un poco. Es como os pegáis los dos en plan sandwich. Coges al enemigo, vas hacia él, el enemigo va un poco hacia ti, pum, le golpeas y entonces, pues luego tiene el tema de W con la que tus básicos son potenciados. Tiene el tema de la E que crea como 3 ondas de agua que ralentiza a los enemigos y les hace bastante daño. Y luego tiene el tema de pasiva que me encanta que es cuando das un básico a un enemigo, ping, el primer básico estunea. Y entonces aparece un círculo debajo de ese enemigo y cuando ya se acaba, si le vuelves a dar ping, le vuelves a estunear. Esto está muy bien porque a lo mejor en una teamfight si hay justo 3 enemigos, das un básico a uno y si hay uno al lado, pues le puedes dar ese básico para aprovechar la pasiva y seguirle dando y ostias al otro. Eso ya depende de la circunstancia. Pero bueno, es como una especie de E o de Eudir, lo del osito que vas tuneando y pal, pues es parecida a la pasiva. Parece una tontería, pero está bastante bien. Luego tiene cancelación de animación con el básico y la W. como Leona con la Q, pues no tiros con la W. Y en la ultimate, fijas un objetivo, empiezan a salir una especie como de terremotitos o algo así. Y entonces cuando te al enemigo le alza. ¿Qué pasa? Que si hay enemigos justo en la línea, si tú, por ejemplo, estás en la teamfight y hay 4 enemigos en la misma línea, si tú tiras la ulti al último, esos pequeños temblores antes de llegar al objetivo también meten un poco de CC al enemigo, también le alzan un poco. Lo único que al último le alza un huevo. Sale por los aires. Es un CC bastante bueno en la teamfight siempre y cuando lo uses de manera estratégica, pero es muy fácil porque tiras la ulti y es puro CC. Q, básico, y luego la E junto con el daño del W. Es el típico tanque que puede llegar a sacar bastante daño, sobre todo en early game. En fase de líneas tú pillas a un y le revientas. Quinto campeón, Bardo. De todos los campeones que os voy a comentar, yo diría que es el más complicado. Sí, yo creo que sí, es el más complicado. Es un personaje muy especial. Está muy, muy roto, pero he visto muchísima gente que lo usa muy, muy mal. A lo mejor hasta yo me incluyo, yo no soy tan de aquel puto amo con Bardo. Se me da bien y tal, pero depende muchísimo de tu... Es que es muy complicado. Es muy complicado más que nada por el tema de qué haces Roam. Para empezar, cuando haces Roam es irte a otras líneas a ayudar. Lo bueno que tiene Bardo es que vas recogiendo unas campanas que aparecen en mi mapa de manera aleatoria y entonces vas consiguiendo más daño, luego consigues a lo mejor más alcance básico, luego terminas ralentizando con los básicos. Siempre que tengan los mips, creo que se llaman que son los bichitos. Yo creo que con la skin de Bardo nevado voy con pingüinos y es la hostia. Yo creo que es la mejor skin del juego, por cierto. Bardo día nevado para mí es la mejor. Pero por los pingüinos es que me hace mucha gracia. Y porque se nifa cristales. En vez de campanitas son cristales y entonces me hace gracia. Quitando eso, hace muy buen Roam, ¿vale? O sea, se va a líneas de puta madre. ¿Cuál es la putada? Que cuando haces eso tienes que avisar a tu ADC y muchísimas veces pasa que te toca un ADC que es retrasado mental y por mucho que lo avises se pone a pusear o se pone a, yo que sé, a jugar muy agresivo estando el sol y entonces los de bot dicen, vale, Bardo no está, vamos a por él. Le pillan y la hostian. Me pasa mucho con Bardo. Por eso mismo tienes que tener mucho cuidado de cuándo haces Roam y cuándo no. Y más que nada avisar de que vas a hacer Roam porque todas esas veces está en la inopia jugando y entonces, por eso mismo Bardo no lo suelo jugar mucho porque me pasa mucho esto. Que hay momentos en los que dices es momento perfecto para romear pero voy a avisar a mi ADC para que juegue más Pussy, ¿no? En plan, ahora mismo, justo en este momento si juegas Pussy no vas a perder el farmeo para expulsar la línea a lo mejor vete un poco más hacia atrás y tal y voy a romear o vente a romear conmigo. No viene, se va a jugar agresivo y le termina jodiendo. Pero bueno, es muy bueno haciendo Roam. Tiene un Stump, ¿vale? Con el tema de la Q siempre y cuando des a un enemigo o a dos enemigos o a un enemigo y el terreno. Vas dejando como una especie como de capsulitas por así decirlo en el suelo que si se la recoge un aliado pues se cura al igual que tú y le da velocidad de movimiento o incluso se la puedes tirar encima. Le cura menos pero se la tiras justo encima y le da más velocidad de movimiento. Cosa que a un ADC le viene bien. Encima le curas un poquito. Y luego con el tema de la E que es lo interesante por eso haciendo RAM es tan bueno porque corre mucho porque cuando recoge campanitas corre más aún y porque puede crear portales por los que pasar y crea portales de igual la anchura que tenga el muro, ¿vale? es capaz el portal es capaz de crearse es de un punto A a un punto B cien por cien en plan de igual lo tocho o lo grande o con lo largo que sea la pared si tú tiras bien el portal puedes pum te metes por el portal y viajas por la pared súper rápido y apareces en el punto B pues es muy bueno haciendo RAM a lo mejor haces el portal justo en mid de las dos de las dos piedras que bueno de los dos muritos que hay por ejemplo entre bot y mid pues tiras ahí el portal la pilla y aparece esa línea de mid en cero coma ¿no? parece una tontería pero se nota bastante eh sí que es verdad que bueno lo estoy viendo en pantalla eh cómo funciona el tema portal explicarlo así sin tener sin estar con el bardo exactamente es un poco complicado pero bueno con el portal tienes muchísima movilidad puedes gankear etcétera etcétera eh además puedes incluso ayudar tu jungla a gankear porque muchas veces me ha pasado que viene mi jungla a gankear me voy con bardo por detrás y aparezco con él con mi portal y le remitamos el ordo porque luego bardo tiene bastante daño ¿qué pasa? que no aguanta una mierda y la ulti hay que tener mucho cuidado con al usarla porque es muy troll si tú tienes una ulti de bardo mal puedes stunear a los ánimos pero también a los aliados puede llegar a trolear me ha pasado muchas veces que a lo mejor tiro una ulti perfecta justo el enemigo hace flash mi aliado también hace flash y a lo mejor se mete él en mi ulti pum y le stuneo a mi aliado y es como uy etcétera etcétera puede ser en lasting fights la ulti de bardo está muy rota pero cuidado a la hora de usarla porque muchas veces se stuneáis a quien no queréis pero bueno a la hora de joder objetivos está muy bien por el tema de la ulti porque es como que les metes un zonias a los enemigos por así decirlo y no pueden hacer nada ni nadie les puede hacer nada pero si quedan quietos ¿qué pasa? si se está haciendo un objetivo y es una buena ulti y se comen 4 tu ulti aparecen tus aliados y empiezan a reventar al único que no esté stuneado y tal y que en cuanto aparezcan pues es como que ayuda a que los aliados se posicionen bien y aprovechen el stun ese lo cual está muy roto sobre todo contra personajes que justo se están escapando pues tienes una buena ulti ping y no se escapan ya llegas y le empiezas a dar de hostia con tus aliados y GG sexto campeón Morgana ¿por qué está tan rota? tiene un CC de la hostia la Q vale además de tener muchísimo rango tiene muchísimo alcance y dura un montón el puto stun de Morgana vale es de los stun que más duran del puto juego te meten en una cárcel no es un stun como tal vale que ya en un comentario uno me dijo buah eso no es stun no es stun cuando te dejan quieto 100% y tal y no puedes hacer nada eso sí que es verdad vale pero bueno yo es que llamo stun a todo lo que te deja inmovilizado pero sí que es verdad que te deja inmovilizado pero puedes atacar pero bueno es el simple hecho de que te quedes inmovilizado te quedes quieto y no puedes moverte y tal y es que te quedes más de segundas es que es una de joder vale que sí puedo dar básico pero es que estoy quieto eso que pasa entonces aprovechas para que el enemigo te le dé de hostias y tal y es tal cual por otra parte tiene el tema del pantano vale el pantanito que crea que hace bastante daño digo más que para pokear está muy bien por eso se suele jugar con runas como el cometa arcano por ejemplo porque pones un simple charquito pum y ya le cae un cometa del cielo y encima le mete también el tema del pyro láser si vas con esa runa también a lo mejor si vas con banda de flujo de maná recuperas maná más rápidamente bueno consigues maná permanentemente demás y para que van pokear está muy bien pues sea bien para ser un support y la ultimate digamos que está bastante bien en una time fight siempre y cuando la tires bien creas varias cadenas pillan a varios enemigos si no se salen del círculo de la propia ulti al cabo de dos segundos o dos con algo terminas stuneando a todos vale lo cual está bastante bien y entonces ya junto con ese stune puedes terminar stuneando a otro con la Q o hacerla a la inversa tirarle la Q y como sabes que ya está stuneado le tiras la ulti entonces no se puede capar del círculo y te es más fácil stunearlo evidentemente se suele jugar la ulti con el zonias porque muchas veces estás en una medium team fight te metes con el flash en medio de todo con la ulti pillas a varios van a por ti te intentan reventar pap tiras el zonias y justo las cadenas hacen su efecto vale es lo bueno que te morra entonces stuneas a más de un y tal y en medium team fight pues puedes dar la vida por eso puedes llegar a hacer engage no es que aguante mucho si que quita bastante pero no es que aguante mucho pero tiene el tema del zonias que es con lo que se suele comprar si o si se suele ir siempre con el zonias con muero ganar y luego es el support por excelencia de anti cc vale por el tema del escudito de la e tu le pones el escudo y entonces no le pueden ccar no le pueden stunear ni ralentizar ni nada a no ser que delir que el escudo se rompa pero tiene bastante aguante está muy bien para lo típico se lo metes a tu ADC y tu ADC entonces en ese momento por mucho cc que le metan no puede ser ni ralentizo ni stuneado y le da la puta vida porque las cosas como son si pones un buen eje de morgana un ADC le da la puta vida vamos con el séptimo campeón panteón sinceramente panteón no está ahora mismo a ver si no está muy roto últimamente vale pero si que está más está empezando a jugar más en mid incluso en togo incluso en jungla en support ahora se está jugando menos que antes porque le quitaron la ralentización de la Q y esas mierdas para que no se juegue ese support bajo mi opinión sirve estando bastante roto como support puede llegar a apocar muy bien con la Q gasta poco mana además la Q no es que gaste mucho mana yo en fase de líneas me tiro ahí tirando Q si de puta madre yo tan feliz luego el tema de W que es un stun súper fácil súper directo clickeas encima del enemigo pum le saltas le stuneo ya está no hay más luego el tema de la E pones un escudo aguantas muchísimo daño por lo que te es mucho más fácil meterte a full que te den de hostia justo te tiras el escudo y aguantas todas esas hostias de puta madre por lo que es un campeón que es muy agresivo hace muchísimo daño pero lo bueno es que luego también aguanta mucho gracias a la E dicho esto con la pasiva digamos que cada 5 acumulaciones pues consigues una habilidad mejorada la Q a lo mejor hace más daño la W por ejemplo a la hora de stunear das 3 básicos de gratis súper rápida es como que le ves a hacer a pandeo y consigues 3 cargas y entonces ya las siguientes 2 pues vuelves a tener otra habilidad maximizada y la E digamos que aguanta dura mucho más y se nota muchísimo más la E también con la E puedes hacer daño porque la E la puedes romper antes y entonces hace así con el escudo y mete un poco más de boost y es muy bueno porque si tú tiras la W más 3 básicos una Q y la E es súper rápido pero la haces todo de una pues la hace la habilidad al enemigo pum y luego ya básicos pues le revientas me gusta bastante luego la R le da mucha movilidad que hay una teamfight y tiras la R das a todos apareces y ya haces tu combo y siempre me parece un campeón bastante completo y muy fácil de usar muy muy fácil de usar y si queréis un support que sea de daño AD de daño de ataque y que haga bastante daño y tal y sea agresivo Panteón yo creo que es muy buena opción es muy muy buena opción octavo campeón Maokai otro personaje con muchísimo CC pero tanque lo está petando muchísimo Maokai ahora le pasa con Maokai y tal lo está petando más pero muchísimo muchísimo es de los support ahora con casi con más buen raid junto con Leona y eso que es raro porque Maokai support yo siempre lo he usado pero en plan de coña de risas y tal pero lleva ya varios parches siendo puta crema y es muy fácil de usar W para empezar te haces interjetable cosa que es la hostia y esto no es al enemigo ya está te haces interjetable tiene bastante rango pum esto no es al enemigo y la Q con la Q digamos que ralentizas a los enemigos vale no tiene un rango de la hostia pero sí que puede ralentizar a más de uno y encima les mueve a los que estén circundantes a cuando des porque pega como un puñetazo en el suelo y a los circundantes les mueve y a los que estén un poco adelantados pues les ralentiza cosa que es más CC si tú pidas a alguien con la W te adelantas un poco y metes la Q hacia detrás pues empujas al enemigo un poco hacia detrás así que es un poco es como doble CC joden bastante más encima también le ralentizas y le hace bastante daño la Q además tiene poco CD por lo que en medio de una team fight sueles estar tirando Qs de continuo y alguna que otra W pero sobre todo Qs tiene poco CD y quieras que no es un CC muy contundente luego tiene el tema de la E son los pimpollitos que los tiras en hierbas y evolucionan y al evolucionar es cuando detectan un enemigo correctean van a por el enemigo pum exploten y les ralentizan siempre y cuando esté desde hierbas puedes poner pimpollos que aunque no estén en hierbas pero no se evolucionan y no hacen tanto daño y no ralentizan tanto no ralentizan pero lo bueno es que dan visión duran no sé si son 40 o 45 segunditos los pimpollitos puestos pero yo que sé si tú estás en línea y no tienes ward pones un pimpollos en las hierbas y mira ya tienes no da tanta visión como un ward pero da algo de visión y encima si un enemigo si un jungla por ejemplo pisa la hierba o bueno pasa cerca de la hierba el pimpollo sale corriendo pum se le pega y le hace daño y le ralentiza cosa que da mucha jugabilidad un support en fase de líneas porque lo de los pimpollos en las hierbas es algo a tener en cuenta al igual que si os estáis haciendo objetivos yo suelo poner pimpollos en dos hierbas diferentes a lo mejor la izquierda y la derecha y entonces nos hacemos el dragón y si uno el jungla o un enemigo viene por ahí se come un pimpollo y si viene por otro lado también por eso mismo yo creo que el tema del pimpollo está bastante roto yo creo que la gente lo subestima pero es una habilidad de la puta hostia luego puedes jugar con el makoi full tank o con el makoi agresivo puedes ir con cometa arcana y a base de pimpollo le empiezas a hacer más de daño a los enemigos pero bueno me gusta más el tank y con reverber acción que haces mucho daño y aguanta mucho más vamos bueno y luego la ulti en verdad se me olvida decir tiene muchísimo alcance la ulti stunea a todos los que pillan es como una ola de raíces y stunea a todos los que pillan está muy bien en una teamfight pues imaginaos si pillas a los 5 tú es digi no bueno campeón serafine si que es verdad que serafine ahora ha bajado un poquito más parece ser que se ha jugado tanto tanto que hasta los más nobs los han jugado y ha bajado un poco el winrate en cuanto a ello o en general pero sigue estando bastante rota el personaje como tal hace muchísimo daño mete un aura pokea muchísimo además desde una distancia bastante buena para ser un support tiene muchísimo demasiado daño para ser un support y luego es muy fácil cargar las 3 lo de la pasiva de las 3 acumulaciones es muy fácil cargarlas y entonces que pasa que tienes doble Q o doble E con la R ralentizas y si es doble E stuneas con la doble Q metes un daño de la hostia encima tiene más alcance encima luego con los básicos después de tener una habilidad tiene como una especie como de salen unas piezas musicales dan al enemigo y quiera que no no hace muchos años y tal pero hace daño a P así que joder llega un momento en el que puedes llegar a pokea como te metas a lo mejor la doble E que es muy fácil darla porque tiene muchísimo rango si metes la doble E y luego ya le tiras la Q y algún que otro básico entre medias ya te cagas le quitas media vida y dices ¿what? pues el mismo será al final el mismo lo está petando y luego el tema de la ulti es como la ulti zona stunea a todos pero ¿qué pasa? que si pasa por campeones aliados o enemigos se hace más grande aún entonces la puedes tirar desde a tomar por culo siempre y cuando en un antifay imaginaos que hay aliados enemigos tiras una buena ulti y sigue además no es una ulti muy lenta la animación quieras que no es bastante rapidilla dentro que cabe no es instantánea pero sí que hace y ¿qué pasa? que es muy fácil stunear con ello y una vez stunees bueno más que stunear le enamoras le provocas no puede hacer nada porque está enamorado en ese momento y es como que se ralentiza y va hacia ti durante X segundos entonces ahí te aprovechas tiras a lo mejor el stun de la W puedes llegar a stunear a varios y luego ya le tiras la Q le hace más de daño etcétera el mega team fight es muy importante lo único que no aguanta una mierda como te pillen estás jodido pero aún así luego tiene el tema W ¿no? el escudo la curación es un personaje muy 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 completo sinceramente en el meta actual lo aconsejo así pero sí que es verdad que aconsejo otros campeones como Lulu Leona o Nautilus por ejemplo bajo mi opinión y como décimo campeón que por eso mismo os iba a decir ahora Brandt también os aconsejo más a Brandt que a Seraphine si queréis jugar con un AP un support de poder de habilidad y de manera agresiva Brandt es lo mejor es la mejor opción ¿vale? es un support que está todo el puto rato pokeando tiene muchísimo rango todas sus habilidades son en área ¿vale? bueno la E ahora mucho mira no sí porque si el enemigo está quemado puedes llegar a pokear con la E porque se extiende el fuego y si quemas un minion y el campeón está al lado del minion metes un habilidad metes la E por ejemplo en el minion y se propaga el fuego y quemas al enemigo al campeón así que tiene la W tiene la Q que tiene bastante rango y tal tiene mucho rango y tal sí que es verdad que es un poco finita la habilidad pero igual porque es fácil darla si el enemigo está quemado le stuneas luego tiene el tema W que es un sale un fuego ahí en área y tal y hace bastante daño luego la E que hace más daño aún y luego la ulti que es lo mejor que tiene Brandt tú estás en una teamfight tiras una ulti y empieza a rebotar entre enemigos es fuego que va rebotando ni más ni menos ¿qué pasa? que claro llega un momento en el que cuando tú a un enemigo le tiras tres habilidades también por la pasiva le es una especie como de cono una especie de círculo de fuego y cuando se agota el círculo de fuego pum explota y hace daño a ese enemigo a todos los circundantes y el círculo es bastante grande en medio de una teamfight como pilles al típico que está en medio de todo al típico enemigo que está ahí tan volado le metes todas las habilidades la que hace más daño la R se pone a rebotar entre todos los enemigos y más de uno termina explotando a lo bestia ¿vale? por el tema de la pasiva pasa una tontería pero de todos los que os he dicho yo creo que es el support AP más bestia que hay de todos los que os he dicho ¿vale? porque es full agresividad en el meta actual sí que es verdad que se está llevando más support pues de pil o support de tanques y demás pero los típicos que pongan escudos curan o tanques o pero sí que es verdad que si alguna vez yo que sé imaginaos que no tenéis ningún AP en el equipo por ejemplo y tenéis mucho tanque pues pillados un gran support porque os puede dar la puta vida en una teamfight o si no os ha tocado ninguna en vuestro equipo no tenéis nadie poder de habilidad pillados un support AP si es un gran casi que mejor evidentemente como os pillan estoy muerto porque es un mago no aguanta mucho pero mete un huevo así que lo aconsejo 100% y pues nada espero que esta guía os haya rentado ha sido todo un placer de verdad que se agradece el apoyo con el tema los likes y los comentarios a ver si llegamos a 500 likes a ver si lo superamos con creces y conseguimos más de 500 de 100 comentarios 500 comentarios en los cojones más de 100 comentarios yo creo que se podrá conseguir pues nada muchísimas gracias daros las gracias por el apoyo de verdad en serio os agradezco muchísimo compartir el vídeo a todos aquellos que sean main support y creéis que esta guía le puede rentar y en la descripción tenéis toda la información de mi canal mis redes sociales mi canal de discord mi canal de twitch mis grupos de whatsapp incluso etc etc y también recordaros que por favor activar las campanitas tanto en youtube como en twitch para recibir notificaciones de cuando hago un vídeo o subo un directo lo he dicho al revés de cuando subo un vídeo o hago un directo y deciros también que en la descripción tenéis la información de cómo funciona el tema de los rps del sorteo mensual que hago todos los meses así que nada chicos un placer bueno y podéis participar todos así que y ahora sí un placer y hasta el siguiente